Fueron sorprendidos durante la madrugada mientras dormían plácidamente dentro de sus viviendas. En un mega operativo realizado en diferentes distritos de Chiclayo, la policía capturó a 15 presuntos integrantes de la organización criminal La Hermandad del Norte. Esta banda estaba conformada por un policía, un empresario azucarero, un abogado, el secretario del sindicato de construcción civil de esta ciudad y hasta el exalcalde del distrito de San José. La captura de estos delincuentes fue gracias a un paciente trabajo de inteligencia donde participaron más de 300 agentes policiales. Durante la intervención se incautó cerca de 400.000 soles en efectivos, celulares, chips, memorias USB, gran cantidad de municiones y varias motocicletas. La denominada nueva organización criminal La Hermandad del Norte es acusada de cometer delitos como robo agravado, extorsión y sicariato. Las autoridades informaron que aún faltan capturar 20 integrantes de esta organización criminal conformada por 35 delincuentes. En medio de un fuerte cordón policial, los detenidos fueron conducidos a la Divincri de Chiclayo y luego puestos a disposición del Ministerio Público a cargo de las investigaciones.